Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. Aumentan las búsquedas de productos para hacer crecer las pestañas y es por ello que queremos hablarles sobre esta tendencia. La variedad en productos para hacer crecer las pestañas está basada en la demanda e interés del consumidor y hemos detectado un aumento de más del 900% en las búsquedas de Internet sobre CIRAN para hacer crecer las cejas y pestañas. La pérdida excesiva de pestañas puede ser un signo de una afección médica subyacente. Estos pueden incluir alopecia aérea ata, esclerodermia, hipertiroidismo, hipotiroidismo o blefaritis. Si no hay una causa raíz para la pérdida de pestañas y desea acelerar el crecimiento de las mismas, existen varias formas médicas de hacerlo. ¿Cuál es el ciclo natural de crecimiento de las pestañas? El adulto promedio tiene 100 a 150 pestañas superiores y 50 a 75 pestañas inferiores en cada párpado. Cada pestaña tiene un ciclo de crecimiento que incluye una fase anágena, que es el periodo de crecimiento de cada pestaña. Esta fase suele durar desde dos semanas. Si se le cae la pestaña durante este tiempo, no volverá a crecer de inmediato. Otra de las fases es la fase telógena que es la más duradera, que dura 4 a 9 meses. Se considera que es el periodo de descanso antes de que se caiga la pestaña y crezca una nueva en su lugar. En cualquier momento, puedes tener pestañas pasando por alguna de las fases. El ciclo completo de las pestañas puede durar desde 5 a 11 meses. Es natural perder algunas pestañas la mayoría de los días, incluso si no nota que se caen. Puede acelerar el crecimiento de las pestañas de varias maneras. Dieta saludable. Una buena nutrición apoya el crecimiento de las pestañas, así como la salud en general. Las proteínas proporcionan al cuerpo los aminoácidos necesarios para producir queratina. La queratina puede ayudar a que las pestañas se mantengan sanas y fuertes. La biotina también apoya la producción de queratina. Se encuentra en muchos alimentos, incluyendo nueces, coliflor, brócoli y cereales integrales. Las frutas y verduras que contienen vitaminas A y se ayudan a estimular el crecimiento de las pestañas al apoyar la producción de células y colágeno. La niacina, vitamina B, 3, ayuda a mejorar el flujo sanguíneo a los folículos pilosos, estimulando el crecimiento. Se encuentra en el pollo, pescados y carne de res. ¿Qué tratamientos acondicionadores de pestañas son de venta libre? Puede encontrarse en el mercado una amplia gama de sueros para el crecimiento de pestañas y geles acondicionadores. Estos se pueden usar solos o debajo del maquillaje. La aplicación de un suero de crecimiento puede ayudar a tratar la caída del cabello y dar como resultado pestañas más largas. Formulados con nutrientes que apoyan el crecimiento del cabello, como péptidos y antioxidantes, los sueros para pestañas ayudan a estimular el proceso de crecimiento, lo que lleva a pestañas largas y saludables. ¿Cómo se puede prevenir la futura pérdida de pestañas? Probar una nueva máscara. Puede ser alérgico a su marca y no saberlo. Si usa rímel a prueba de agua, intente cambiar a una fórmula que no sea a prueba de agua. Retire el maquillaje suavemente. Frotar o tirar de las pestañas, especialmente cuando están cubiertas con rímel, puede hacer que se caigan. Usar un desmaquillador suave y un toque suave puede ayudar. Quítese el maquillaje antes de acostarte. Las pestañas cubiertas con rímel son más quebradizas y propensas a romperse. Frotar contra la almohada toda la noche también puede hacer que se caigan. No utilizar el rizador de pestañas. Estos dispositivos pueden hacer que se salgan las pestañas, especialmente si los jalas o los usas mientras usas rímel. Retirar con cuidado las pestañas postizas y las extensiones. Estos productos se adhieren a las pestañas naturales con pegamento de grado médico. Aquí te contamos los 9 productos para hacer crecer las pestañas destacadas del mercado. Presentamos Pharma LASH, la única línea con receta suiza, de venta exclusiva en farmacias disponible para todo el mercado hispano. Osmeticlevel, el tratamiento para pestañas que transforma tus ojos. Cosmeticlevel es un tratamiento noche y día, con el suero level azahilas enhancing la longitud y el espesor de tus pestañas y cejas aumentarán, mientras con la máscara level máscara Mega XXL volumen tus pestañas se harán más gruesas y tendrán más volumen. Para una mirada profunda y glamorosa. Además, gracias al desarrollo avanzado de nuestras maquinarias, la técnica llamada hidrosolubilización garantiza la biodisponibilidad de los principios activos en cada gota. Lancome Advanced es un concentrado potenciador de ojos y pestañas. Tiene poderes antioxidantes. Posee un beneficio directo cuando se agrega vitamina E. Esta mezcla particular también se apoya en la cafeína por su bono reafirmante para la piel. La cafeína causa vasoconstricción y ayuda con la microcongestión en la piel alrededor de los ojos para tensar y disminuir las líneas finas y la hinchazón. El serum para pestañas con aceite de ricino orgánico Sky Organics es de aceite de ricino. Puede ser una forma excelente y natural de hacer crecer las pestañas. Se usa ampliamente y se considera una alternativa segura a los activos médicos. La marca Talica Liposis es un tratamiento potenciador y potenciador de pestañas. Es ideal para una opción de rímel de alto rendimiento. Talica creó un híbrido cosmético que presenta muchos beneficios de su suero favorito de culto. Además, contiene un ingrediente que realza las pestañas con cada uso más allá del largo. También está lleno de péptidos. El suero para realzar las pestañas de Grandelas MD es realmente un éxito de ventas con toneladas de personas comentando que funciona de maravilla en sus pestañas. El suero contiene una mezcla de vitaminas, péptidos y aminoácidos para ayudar a promover pestañas naturalmente más largas y gruesas. La Ticé está disponible con receta médica. La Ticé es una solución aprobada por la FDA que ha estado en el mercado desde 2001. Cuando se usa según las indicaciones, puede aumentar el crecimiento y el grosor de las pestañas. El potenciador de pestañas Fitomedic es un poco más espeso que otros productos. Este es un gel transparente que se aplica fácilmente en la línea de las pestañas superiores. La proteína de soya ayuda a realzar las pestañas y las mantiene más fuertes y largas. El suero revitalizante de pestañas Sils-Bussarlancome es un suero revitalizante que está fortificado con aminoácidos, también conocidos como proteínas, que ayudan a que las pestañas se vean más largas y se sientan más suaves. Además de estos, existe una gran variedad de productos para hacer crecer las pestañas en el mercado, con diferentes presentaciones y con activos muy eficaces. Si te pareció interesante este audio, te invito a suscribirte. Así cada día somos más en esta comunidad. También te agradecemos tus comentarios sobre lo que te parece nuestro contenido. Tu opinión es importante para nosotros. Gracias por escucharnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo audio. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad. Tienes, tienes.